¡Qué honor tener a Ale Velasco, escritora y motivadora internacional! ¡Bienvenida a Venga de la Vida! ¡Ay, te va, para qué gusto! Estamos aquí porque vamos a tener un reto de 21 días sin violencia. Este día es el día 1, que es ama. Ama, ama como si nunca te hubieran amado. Vive como si nunca te hubiera... O sea, como si vive hoy. Estás viva, no estás muerta. Exacto. Pero lo que se trata ahora es hablarles y exponerles un experimento que hizo una persona en Japón que se llama Emoto es en relación al poder y al efecto de nuestras palabras. Ahí estamos viendo a Ale, que tiene en sus manos un frasco con agua. Durante dos semanas le estuviste hablando bonito. Bonito. ¿Palabras positivas? Lindos, preciosas y demás. Pero luego me impactó cuando al otro le empecé a hablar mal y se rompió todo. Y ahorita lo vemos totalmente roto, estoy impactada. Esto habla de una teoría de que el agua responde con sus moléculas a la intención que uno le imprime con las palabras. Y esto realmente pasa en nosotros. Si nosotros le hablamos a alguien feo todos los días, se la va a creer. Exactamente. Y tal vez te la estás pasando mal. O sea, tal vez sí te la estás pasando mal. Pero nadie tiene el poder de ponerte ni de buenas ni de malas. Entonces tú, cada vez que estás así, respira. ¿No? Sacas el aire y decir, solo por hoy. Voy a hablar bien. Solo por hoy. A tus hijos, a tu esposo, a todo mundo. Porque sé que te estás pasando mal. Pero nosotros no tienen la culpa de que tú te la estás pasando mal. Así que el reto número uno es ama y sé consciente del efecto de tus palabras. Aprende a hablar en positivo. Aprende a hablar con amor, con respeto, con bondad, con dulzura, con gracia. Aquí tenemos un frasco que se le habló muy mal durante dos semanas. Se tronó por completo. Ve nada más cómo se rompió. Ve nada más la estructura. Me impactó, ¿eh? Me impactó. Y en cambio el otro, pues no se rompió, está completamente estable. Y lo que queremos sugerirles es que si usted está en una situación apretada, se siente con ganas de mentar madres, con ganas de decir grosería y media, deténgase, deténgase. ¿Y la tarea cuál sería? Tomar un vaso de agua y respirar. Respirar. Saca el aire por la boca. Saca el aire. Sí. Y cuando está a punto de mandar a todos a la fregada, toma el vasito de agua y dice, solo el bien viene a mí y yo sé hablar con amor. Eso me encantó, me encantó. Solo el bien viene a mí y solo sé hablar con amor. Exactamente. Tome su vasito de agua. Y ama, ama todos los días y párate, cuando vaya a decir algo mal, párate, porque lo bueno viene y regresa. Exacto, las palabras tienen el poder de construir, de darnos confianza, seguridad, pero también las palabras tienen el poder de destruir, como se comprobó aquí en nuestro experimento. Y se rompió. Que el señor Emoto tenía razón, lo comprobó. No, no, yo me impacté, me impacté. Miren, por favor, y ese es el asunto, aprendamos a construir a través de nuestra voz, de nuestro corazón. Y no a destruir, como tú dices, a construir. Así que Tarea ya sabe, cuando esté a punto de mentar, madre, usted respira, corre por un vasito de agua y dice, solo el bien viene a mí y sé hablar con amor. Ale Velasco, muchas gracias. Un abrazo de chango marango para todos. Aquí vamos a estar durante 21 días para generar el hábito sin violencia. Nos vemos el siguiente lunes. Arroba Ale Velasco, queje, así la pueden encontrar. Ahí vamos a tomar la vuelta. Salud. Solo el bien viene a mí y sé hablar con amor. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!